Un año es lo que nos ha costado Poderle echar el guante A un BRZ Nos valía también un GT86 Pero ha sido el coche de Subaru El primero que ha venido por aquí Y como las chicas esas que conoces por internet Y te tiras un año hablando con ellas La gran cuestión ahora es ¿Será un hombre? ¿Será una mujer de verdad? ¿La de la foto será ella o su prima? La que está buena Vamos a salir de dudas El primer chasco que nos llevamos Es que pedimos el coche manual Pero por problemas logísticos de última hora Hemos sacado pillando un automático Un automático que Pues hombre No es lo propio para este coche Un coche divertido Un coche pensado para disfrutar conduciendo Que quieres hacer doble embrague Punta tacón Cambiar de marcha tú Pero la verdad es que tengo que decir Que aunque es un cambio automático Aguanta muy bien las marchas en modo manual No toma decisiones por su libre albedrío No te cambia de marcha en medio de la curva Si vas en modo manual Pero tiene una pega Y es que el cambio automático Es un pelín más largo que el cambio manual Y como es un coche que va un poquito corto de bajos Como os voy a contar ahora Pues se echa de menos Esa relación más cerrada Para poder aprovechar todo lo que es capaz de dar el motor boxero Primer paso para tener un buen coche La posición de conducción Cojonuda Muy sencillo Me recuerda a la de cualquier deportivo Tenía un Nissan 200 SX Es similar También recuerda a un Porsche Vas sentado muy bajo Con el culo muy cerca del suelo Controlas perfectamente la visibilidad hacia adelante Las columnas, los pilares A no te molestan en nada En los giros cerrados Tampoco te tapan los espejos retrovisores Y eso que son ya del tamaño obligatorio en Europa Y en otros muchos coches hemos visto Que te ocultan la visión en este tipo de posición tan baja El volante te cae perfectamente a las manos Puedes lograr una posición de conducción Prácticamente la que tú desees Y la palanca de cambios en caso de ser manual Está muy cerca del volante Aunque aquí como no hay que tocarla Pues tampoco hay mucha historia Fase 2 para tener un buen coche El tacto de dirección Esta dirección es eléctrica Así que empezamos con algo que es negativo Ya lo sabéis Hay gente que ha dicho que es una dirección Que tiene buen tacto Os voy a decir que por una parte Sí que tiene un buen peso Porque es una dirección pesadita Que la notas bien entre tus manos Y la fuerza de autocentrado es correcta Pero no es todo lo informativa que esperas El tema de que no sea informativa Viene por varios factores Por un lado es la mierda de los neumáticos que lleva Porque los Primacy no tienen otra calificación Que queréis que os diga Para este tipo de coche Y transmiten muy poco al volante Y por otra parte está todo muy filtrado Quiere decir que aunque pierdas el morro Realmente no se aligera la dirección Así que la información acerca del derrape Quitando el sobreviraje Que sí que se gira el volante solo Por su viraje no te vas a enterar a través del volante Vas a tener que enterar pues por otros sentidos Por tu sexto sentido Por el del oído Por el de la vista Por el ruido Cuando hay ese arrastrón Porque ves que te estás yendo fuera de la curva Le vamos a dar un aprobado alto Para ser una dirección eléctrica Pero las hemos conducido mejores La verdad Tercera parte para tener un buen coche El motor La verdad es que Probablemente sea el punto más flojo del coche Suena muy bien Pero tiene un retoque A inyección directa atmosférico Que no termina de De ser todo lo metálico y gustoso Que a uno le gustaría Suena un poco Como áspero Quiere reducir En cuanto a empuje La potencia está ahí Arriba sí que corre el coche Es un coche de 200 caballos Por prestaciones no le faltan Pero tiene un fallo Y el fallo es el par Le falta mucho par Para ser un coche realmente prestacional Muchos hablan de que este coche es para derrapar y demás Pero la realidad es que en asfalto seco Quitando en segunda Todo lo que pase de esa marcha Es realmente difícil descolgar la trasera Porque no hay par Y encima con el cambio automático Como van las relaciones un poco más abiertas En cuanto cambias de marcha Caes fuera de la zona dulce del motor Y te encuentras con un coche Que personalmente le faltan 50 Nm de par No llega a los 200 Y eso al final se echa de menos No sé si un turbo es la solución No sé si un compresor No sé si otra reprogramación de la centradita Yo no pediría más de 200 caballos Porque es verdad que con 200 caballos Ya te lo pasas bien Pero le falta eso Le falta par Le falta par abajo Y es lo que le cambiaría Cuarta parte del decálogo Del coche bueno Para conducir La puesta a punto del chasis Y aquí tengo que decir Que no termina de ser Lo que exactamente esperaba Parece ser que los ingenieros Tuvieron vía libre Para hacer el mejor coche Que pudieran soñar Y los ingenieros encargados De poner el coche a punto Una vez que le dieron el coche ya hecho Tuvieron otro tipo de idea Me explico El centro de gravedad va bajísimo Tan bajo Que es casi imposible inclinar el coche Eso que te permite Que el coche sea rapidísimo En el paso por curva Con unos buenos neumáticos Este coche realmente sería un misil Sobre todo si le metes un motor Con un poquito más de par Ya me entiendes Pero tiene una pega Y es que el coche Al ir tan Bajito de centro de gravedad Y tan bien controlado De movimientos de carrocería No es fácil de desmandar No es fácil de descolocar Con estos neumáticos Primacy De bajo contacto Lo que ocurre es que No sacan partido De la suspensión que se tiene Así que el coche Al no inclinar Y irse muy rápido Perder muy rápido la trayectoria No tienes esa sensación de control No balanceas el coche No lo mueves a tu antojo Es un coche muy neutro En el que para poderte ir O poder derrapar Tienes que llegar muy al límite El problema es que el límite de agarre en seco Este tan arriba Tan lejos Es que para disfrutar realmente de este coche Yendo cruzado Yendo de lado Buscándole los límites y demás Hay que ir tremendamente rápido Tan rápido que prácticamente Solo te podrías divertir O en un circuito O si estás muy loco Y quieres perder el carnet de conducir En una carretera Cambian las cosas en mojado Porque en mojado Sí que está el límite más accesible Puedes derrapar delante Puedes derrapar de atrás Con más facilidad Pero la realidad es que en seco Es un coche que Va muy bien Se comporta bien Pero no puedes aprovechar Toda la diversión Cuando vas al 60% Cuando no te estás divirtiendo a tope Así que Y tampoco es tan normal En España ir de track day Me quedo un poco ahí De que igual con un poco más De movimiento de carrocería Te puedes divertir más Aunque luego realmente No puedas ir tan rápido Este coche tiene una base genial Para hacer un coche de circuito O para hacer un coche Muy preestacional Pero le falla el motor Y probablemente no sea lo que Cualquier comprador De un coche De divertirse Busque Toca sacar conclusiones El coche estéticamente Es muy chulo Y a nivel de concepto De concepto técnico Es cojonudo Tiene el centro de gravedad Muy bajo Tiene un monocasco Muy rígido Pesa poco Y la idea De un motor boxer Tracción trasera Relativamente económico Es una buena idea Al final Y por su precio Por 30.000 euros Pocos coches Se le pueden acercar Pero tiene dos grandes pegas Una es la falta de par Del motor Que te impide al final Aprovechar toda la capacidad Del chasis Y por otra parte La puesta al punto Es un coche que está talado Para ir muy rápido Porque va Durito de suspensiones Y es muy neutro No es un coche Para aguantar derrapadas larguísimas Tampoco tiene motor Para aguantar derrapadas larguísimas Y luego nos los han montado Con unos neumáticos Michelin Prima Así que no pegan en nada Con el Con el talado del coche Digamos Con unos pilotes Por probablemente iría Mucho mejor Iría más rápido Tal vez todavía tendría Más problemas para derrapar Pero eso se podría contraprestar Con un poquito más de par A fin de cuentas Seamos realistas ¿Cuánta gente va cruzando Por las carreteras españolas Abiertas al público? Nadie debería hacerlo Así que Bajo mi punto de vista Cabe mejor un pilotes Sport De gran calidad En este coche Con un poquito más de par Que el concepto Que nos han presentado Es un tema de puesta a punto Al final Con un poco de dinero Que te gastes en neumáticos Amortiguadores Unos blitzstein Y cuatro retoques De centralita electrónica O de par Y tendrás el coche perfecto Me gusta Pero no llega a ser Lo que yo esperaba de él Ahora que seguir intentándolo